Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal y hoy es especial, War Robots ha sacado un juego nuevo, pues acá lo tengo gente, fíjate, mira aquí se llama War Robots, pero Frontiers, es un PvP también de 6 vs 6, pero hay un pequeño detalle, ¿lo vamos a poder jugar en celular? No, no está enfocado al celular, es como una parte del universo de War Robots que ya conocemos, pero extendido, ¿sí? Va a estar enfocado en plataformas de PC, Steam, My Games y también va a estar enfocado en consolas, de verdad que esto me hace mucha ilusión, vamos a ver un pequeño trailer acá, no le coloco la música porque no sé si tiene copy, pero podemos ir viendo cómo es la dinámica del juego, mapas nuevos, mecánicas de funcionamiento, mira como los dos caminan totalmente distinto, enfocado mucho hacia el realismo, es un juego que va a estar basado en estrategia y en saber utilizar lo que tienes en tu hangar para conseguir la victoria. De verdad que este juego me ha encantado, pinceladas, tuve la oportunidad de probarlo en el 2021 cuando apenas estaban haciendo, ya luego este año no pude por ocupaciones, tiempo y la PC, ahorita les voy a mostrar cuáles son los requisitos de la PC y este año no pude porque mi PC me estaba fallando mucho, ¿sí? Me ha encantado por un aspecto y fíjate que vamos a poder destruir partes del mapa, si hay un enemigo que se encuentra detrás de algo, ¡puff! lo vamos a poder destruir y alcanzar a ese enemigo. También van a haber distintas clases de robots, armas, habilidades, escudos, cosas que ya nosotros tenemos pues experiencia en este juego de War Robots. Yo voy a seguir jugando War Robots, recuerden que me encanta, ¿sí? acá en el celular, pero a partir de la próxima semana vamos a comenzar a probar este juego, que es un juegazo. Fíjate cómo destruyó ahí la ventana, me ha encantado, le doy 10 puntos en cuestión de diseño, ¿sí? pero vamos a ver cómo es la jugabilidad, cómo es el tema de los modos de juego y bueno, de verdad que le deseo lo mejor a este nuevo emprendimiento, ¿sí? Ya saben que acá en el canal llevamos 6 años jugando a War Robots y vamos a extendernos 6 años más ahora con War Robots Frontiers. Me ha encantado, de verdad que sí, yo estoy ilusionado mucho, la próxima semana me va a llegar una PC nueva, no me compré una PC gamer porque la masa no está para bollo, pero sí mejoré la PC que tengo, la cambié, esta la voy a cambiar para una mucho más actualizada. Ok, ¿cuáles son los requisitos? Hablando de eso, fíjate lo mínimo es un procesador, un CPU i5 de sexta generación, me ha parecido accesible porque hay veces que con esto, que pues allí se encuentra como, son hasta más bajadas que un celular, ¿sí? Que un celular de gama alta, ¿sí? Ok, y 16 GB de RAM que es bastante, pero bueno, ya esto es lo mínimo que una computadora hoy en día tiene. La tarjeta GPU, la tarjeta gráfica GTX 1060, estas son accesibles, son bastante viejitas, esto lo puedes armar, yo te daría el consejo en una PC de escritorio, pero hay portátiles que son también baratas porque esto ya es algo bastante viejo, ¿sí? No es súper, súper, súper obsoleto ni nada por el estilo, pero es bastante viejo porque ya vamos en la doceava generación, si no me equivoco, de los Intel, pero bueno, yo no soy técnico acá. Lo que sí recomiendan es un disco sólido, 10 GB de espacio para instalar el juego, buena conexión a internet, la versión del DirectX está a la doce y acá me dice que un i5 de novena generación sería lo ideal. Yo voy a tener un i5, creo, o un i7 de doceava generación, así que bueno, súper bien, voy a comenzar a jugar a esto, gente, los invito. De verdad que ya me tenía un poco aburrido War Robots con tanto desbalance que hay y acá como todos vamos a comenzar desde cero, bueno, estoy ilusionado a comenzar a hacer videos de este juego. De verdad que esta noticia la tenía acá, pero no podía compartirlas con ustedes porque no se trata de mí. Sí, les voy a dejar esta parte de la página web para que ustedes vayan y vean el acceso anticipado, si no me equivoco, es a partir de la próxima semana. No, todavía faltan como 15 días más o menos, rectifico, 15 días para el acceso anticipado más o menos. Así que les voy a dejar la página, eso sí, les digo que acá puedes escoger tu idioma para que sepas toda la info. A mí me ha gustado mucho, va a seguir siendo un PvP 6 contra 6 y bueno, acá está, fíjate, entornos destructibles. De verdad que esto me ha gustado y vamos a poder personalizar los robots, no todos van a ser igual. Eso también está interesante, hay que probar, hay que probar las cosas para ver cómo va a funcionar. Finalmente por acá tengo esto, gente, que son los robots que vamos a tener acceso, sí, ahorita en este acceso anticipado. Acá está el Bulgasari, hay un detalle, es que los robots son similares a los que ya conocemos, así que bueno, los nombres, puede ser que hasta el diseño, así que no nos vayamos a sorprender. Acá tengo al Ares, uff, a mí me encantaba este robot en su momento y bueno, lastimosamente fue una meta espantosa, pero bueno, eso quedó en el pasado. Está el Tifo, ¿a quién no le gusta el Tifo? Déjame en los comentarios, ¿te gusta o no te gusta el Tifo? Acá está, acá está el Tifo y está el Bulwark. De verdad que esto me tiene así como con el hype por el cielo, casi todos tienen cuatro armas, si te fijas, casi todos tienen cuatro anclajes de arma, a excepción de este. Pero no me sé las habilidades ni nada por el estilo, ya eso hay que ir esperando que el juego vaya publicando las cositas. Yo no tuve chance de probarlo durante este año, de verdad que lo siento si no le fuese compartido más cosas. Pero van a haber escudos y habilidades también bastante, bastante con efectos, si efectos, armas eléctricas, metralletas, misiles, bueno, saltos, todo lo que nos gustaba de War Robots, si esto es como un universo extendido de War Robots. A mí me ha encantado, yo me voy a enfocar en PC porque no tengo ninguna consola, de verdad que no. Estaba viendo un Play 5 y está en 900 dólares, yo dije joder, está más barato que el iPhone, que yo pensaba invertir en un iPhone de aquí a unos meses para poder jugar War Robots, pero dije no. A lo mucho me compré una consola o algo así, no sabía que eso era tan barato comparándolo con un iPhone, si. No sé si es por capacidad, yo probé, pregunté el normal, si, el básico. Bueno gente, me despido, espero que la pases muy bien y bueno, de verdad que le voy a dejar otra vez este trailer que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Noticias positivas, vamos a tener, fíjate, escudos, de verdad que está bastante, bastante chido esto y bueno, hay que comenzar a jugarlo a partir de finales de este mes cuando esté ya el acceso anticipado totalmente abierto. Se les quede gente, bye bye.